El regreso a clases. Sin la pandemia totalmente finalizada, hoy lo volvió a ser como antes, un regreso total y con clases presenciales. El gobernador electo Américo Villarreal denunció hoy que funcionarios públicos salientes están saqueando las oficinas gubernamentales. Habló de vehículos, computadoras y mobiliario. Un producto del que poco se habla, pero que ha sido, según el Inegi, el que sufrió mayor incremento en su precio durante la primera quincena de agosto y estiró, además de inflación, a un nivel superior al 8%. México ocupa el último lugar en donación voluntaria de sangre y por Estados Tamaulipas andan las mismas. La gente no hace caso a los llamados desesperados para tener donadores de sangre. Es muy difícil. Hay personas que a veces se aprovechan de la situación y cobran. Históricas sentencias. 80 años a policías que mataron a un ingeniero en Río Bravo. 50 años al secuestrador de un niño en San Fernando. Muy buenas tardes. Bienvenidos a N más las noticias en este inicio de semana. Hoy es lunes, lunes 29 de agosto 2022. Gracias por acompañarnos. Vamos rápidamente a la información. Son niños de preprimaria. ¿Pero qué tal la secundaria? Primer día de clases en este nuevo ciclo escolar. Y miren, en esta secundaria de Matamoros estrenaron arcos detectores de metal y de temperatura. Se trata de alumnos de la escuela secundaria general número 12 en Matamoros. El primer día del nuevo ciclo escolar 2022-2023, quienes para poder ingresar a la escuela primero deben pasar por el protocolo de seguridad de salud. Para esto la escuela estrena dos arcos detectores de temperatura y metal para posteriormente reunir al alumnado en el gimnasio de la escuela. A las siete, poco antes de las siete, empezamos con los honores. Los recibimos como siempre a partir de las seis de la mañana en el gimnasio. Ellos entran por gimnasio. Ahí es la formación. Y pues hoy tuvimos por primera vez el sistema que habremos de implementar y que ya implementamos de registro de su temperatura por medio de unos arcos electrónicos, pero que a su vez son arcos para detección de metales. José Alfredo Candelaria Fuentes, director de la secundaria 2, dijo que han sido un total de 1.452 alumnos en dos turnos que este lunes vuelven a las clases presenciales. 18 grupos por la mañana y 18 por la tarde. En este nuevo ciclo, el principal reto será rescatar a los alumnos del daño educativo ocasionado por la pandemia. Hay que seguir rescatando a nuestros alumnos del daño que tuvieron por la pandemia, poco más de dos años en casa, recibiendo sus clases virtuales. Candelaria Fuentes dijo que al implementar el sistema de detector de metales ha sido con la finalidad de proteger a los alumnos. Solo por el día de hoy fueron colocados para la detección de temperatura y el registro de ingreso del alumnado. Sin embargo, estarán en el gimnasio para la revisión total que incluye la detección de metales.